El ex líder de los grupos de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, dijo que no descarta contender en el próximo proceso electoral en busca de ocupar la titularidad del gobierno estatal. Al asistir al acto conmemorativo del 25º aniversario del natalicio de Melchor Ocampo que organizó el ayuntamiento de Morelia la mañana de ayer domingo, el líder social aseveró que, como cualquier michoacano mayor de 18 años, no rechazaría la oportunidad de encabezar el gobierno de Michoacán para el periodo 2021 a 2027, si esta opción le fuese ofrecida. Política Mireles Valverde dice que trabajará con AMLO en Guardia Nacional al ser cuestionado sobre los detalles de su posible candidatura. Mireles Valverde dijo, no se preocupen, llegado el momento. No va a faltar quien nos ofrezca respaldarnos. Precisó que no tienen mente contender por algún partido político en lo particular o crear uno nuevo, pero que existen las condiciones apropiadas para materializar una eventual participación en la contienda electoral que se realizará dentro de dos años, como para cualquier aspirante. Más allá de estas declaraciones, afirmó que deberá mantenerse cuidadoso respecto de sus declaraciones en torno a posibles aspiraciones político-electorales, puesto que, ustedes conocen cómo es el Instituto Nacional Electoral de Especial con los que hacen actos de campaña anticipados. Justicia asegura Mireles que formará parte de Gabinete de AMLO. Política Ejército irá a cuarteles si no se aprueba Guardia Nacional. Durazo. ¡Suscríbete al canal!